Bueno, te cuento, este es un proyecto que nosotros hacemos un show todos los años para cerrar el año de la escuela y la idea es que hay mucha gente que tiene que ver con el patín que lo va a ver al gimnasio y hay gente que no sabe lo que es el patín artístico, entonces la idea nuestra fue proyectarlo y hacerlo acá ya que el esfuerzo del año está hecho en el gimnasio, hacerlo acá libre y gratuito para que los chicos puedan exhibirse y mostrar a la gente algo distinto. ¿Cuál es la respuesta de los chicos? ¿Cómo se adaptan al patín? La verdad que bien, en la escuela de Coqui, hay un montón de nenes las que están patinando, nenes también el proyecto está buenísimo, cada vez son más los patinadores que se suman a la actividad y como decía Coqui, la idea era otra vez volver a hacerlo, ya lo hicimos a fin de año en el gimnasio, ¿el municipal? Sí, municipal. Se llenó de gente y estuvo bueno lo que presentamos, así que bueno, hoy se vuelve a dar acá. ¿Cuántos chicos están participando hoy en la escuela? Nosotros tenemos 140 patinadores, pero ahora contamos con muy poquitos porque casi todos están de viaje, de vacaciones. ¿Cuál es la respuesta de la familia que viene a acompañar a los chicos hoy en el verano, que por ahí es mucho calor y los traen? Imagínate, estamos súper agradecidos porque estamos desde el lunes entrenando acá y el calor, las ganas de irse de los chicos, los papás que están cansados, pero gracias a Dios vienen todos los días, colaboran conmigo, traen agua protector y así estamos tratando de llevar adelante para que hoy salga bien. El objetivo es que los chicos en el verano no estén dando vueltas, sino que sigan entrenando, sigan preparándose para lo que viene, lo que es la pretemporada, para iniciar el comienzo de la actividad. En marzo tenemos los torneos nacionales, interprovinciales, entonces la idea es que ellos también sigan la actividad.